Bueno, no están inventados, son de verdad. Ah, son de... Sí, sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me persingo mientras... Te dejo a ti primero. Bueno. ¿Cómo les va? ¿Bien? Los chicos de los... ¿Quieren hacer la nota o seguir escuchando pavadas? No, no sé qué mejor. Hacer la nota. Todo el medio día atrás, ¿sí? Ah, mirá qué bien. Era él, era él, Pablo. Es un error porque podrías haber sido abogado, empresario, que terminás siendo músico, fracasado, como todos los que... ¿Vos leés? Me gusta leer. Lo bien que hacés. Qué bueno. Lo bien que hacés. Va a entender los magas, sí. Bueno, van a estar mañana. ¿Magnomara? Sí, magnomara. Hay más gente, digo. Sí, sí. Falta el pájaro Rossi, que es el bajista, Fede Romagnoli, el baterista, el chanchi es otro guitarrista y Esteban, que es otro guitarrista. ¿Y quién inventó Inventados? Nosotros dos. Nosotros dos, sí. Por eso dan la cara. Claro, no es culpable. Sí, sí, sí. Como debe ser. Sí, hace ya cinco años. Fue más que nada, empezamos casi en broma. Te digo. Fue el que, ¿se conocían del colegio? Sí, lo llevamos juntos al colegio. Y bueno, fue la devoción de Sui Generic. Y los Beatles, por ahí, que nos tiraron a querer tocar. Pero los Beatles, puede ser, pero Sui Generic, ¿cómo llevaba ustedes? ¿Por los padres? Sí, generalmente por discos. Bueno, no sé si por cuántos años tienes. Y yo 21, 21, los padres podemos ser nosotros. ¿Vos? Sí. ¿Vos no? Y casi casi. No, sí, por ahí de encontrar discos en casa o la misma duda, el acceso a internet también te lleva un poco a eso. Y empezamos, viste, hasta que surgió un tema nuestro. Y bueno, después aparecieron todos los chantas que... Que se sumaron. Que bueno, nos tiraron un poquito para adelante, pero... ¿Y a qué colegio iban? A la Edmonda Michi. Qué pena. El sagrado, claro. No, pero... Poner de pie, salgo del plano. ¿Y no cantan en italiano? Intentamos una vez, pero no tuvo mucho... Porque siendo, me imagino que deben estar en italiano. Sí, sí, claro. Sí, muchos años de italiano, pero no, nunca se nos ocurrió. Componer, en una época íbamos a hacer un cover de una banda allá, pero no funciona. Díganle, ayuda a Lola, a Ponce, que ya está también en italiano. ¿Y una vez que empezaron a componer, dejaron de interpretar, de hacer covers? No, siempre se vuelve por ahí a las influencias, a hacer temas de Charlie o de Fito, porque es lo que más nos gusta. Claro, también igual nos gusta incorporar a nuestra lista de temas bandas que por ahí no son usuales en lo que se nota, que escuchamos, digamos, las influencias. Como la banda que decía el italiano. Claro, Liga Búe se llama, por ejemplo, de hacer un tema de Liga Búe, o mañana mismo que se puede escuchar un tema de Strokes, que es una banda que no tiene nada que ver con nosotros y sin embargo está todo bien. Claro. Y si por ahí hay que ponerle un género a la banda, ¿qué es? Pop-rock. Es la fusión, es más pop que rock. Pop-rock. Está bien, está bien catalogada. Por lo menos vende. Como decís ese nombre. Sería como las bandanas. Es pop con distorsión, digamos. Claro, las bandanas con distorsión. Pero complementos. No, y además, si fuera solo pop, tendrían que haber con pantalones de color. Una vez un periodista dijo que somos la fusión de Miranda y Charlie García. Yo no sé si es un... Ah, es como un poco fuerte. Claro, nos quedamos como... No fuiste vos, ¿no? Por ahí terminás, vas perdiendo. No, yo no fui, yo fui yo. Fui yo el que lo dije. No, 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 capaz que... Bueno, y hay una guitarra, ¿algo van a hacer? No sé, ¿cómo tiene el micrófono? Yo no tengo la cámara. No sé, sí. No, no está mal. No está mal. Ahí está, se dio vuelta a la camisa. Se dio vuelta a la camisa, con razón. Ahí está, listo. ¿Listos estamos ahí? Eh, y mañana van a estar solo ustedes, ¿hay alguna banda invitada? Mañana estamos con una banda invitada que nos gusta mucho que se llama Mavi. Cerrando el año. Son tríos y estamos despidiendo el año. Sí, es el último show del año. Y bueno, no, ojalá que esté todo bien. Según. Y a principios del año que viene va a salir el nuevo disco, así que también estamos muy entusiasmados con eso. ¿Y se complica hacer un disco acá en Rosario? ¿Lo hacen de manera independiente? Sí, estuvo independiente. Eso es lo que complica todo en realidad. Porque el primer disco lo hicimos acá en Rosario, pero ahora, viste, estamos un poco más ambiciosos y nos fuimos a Buenos Aires a grabarlo y estuvo buenísimo, pero se complica ser una banda independiente. Pero hay un montón de bandas que trabajan de manera... Muchísimas, sí. Mucho de lo que pasa por acá, buena razón, sí. Yo tuve la suerte de conocer una banda de Estados Unidos y no podía creer cómo editábamos discos de manera independiente. Era una cosa que no le entraba en la cabeza. Ay, mirá lo que es el arte, qué sé yo, ahí no... ¿Y eso le hace mucho a ustedes? Sí. Bueno, adelanto, si quieres... ¿Y viene sonando lindo? ¿Cómo va quedando? Sí, sí, estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Lo tenemos fe, lo tenemos fe, lo tenemos fe, sí. Bueno, bueno, bienvenido. Si queremos escuchar. ¿Necesitamos algo? Algo lo va a hacer en el nuevo disco. Vale. Yo entiendo bien que tus cosas no estén tan bien. Y el miedo a la libertad es parte de crecer. Y los huesos se quiebran y hoy somos un museo de caja. El luz que se ausenta es donde quisiste buscar. Palabras cruzadas, la parte más profunda de vos que no conoces Y no sabes cuánto vales si estoy con vos. Hay algo anormal. Mi suelo es tu subcielo adictual. Mi suelo es tu subcielo adictual. Mi suelo es tu subcielo adictual. El fuego terminó, mira que no miras más. ¿Cuánto se entrega por amor mi dignidad de tus pies? Y uno se pierde sin saber que es la oportunidad de empezar a crecer. Palabras cruzadas, la parte más profunda de vos que no conoces Y no sabes cuánto vales si estoy con vos. Palabras cruzadas, la parte más profunda de vos que no conoces Y no sabes cuánto vales si estoy con vos. Si estoy con vos, si estoy con vos. Si estoy con vos, cuánto se entrega. Palabras cruzadas, la parte más profunda de vos que no conoces. Palabras cruzadas, la parte más profunda de vos que no conoces. ¡Suscríbete al canal!